Música Hey mi gente, por aquí estamos en otro jueves, jueves de TVT mi gente Así que ya ustedes saben, vamos a continuar con esta serie que tenemos de la DWE El TVT de hoy es entre el chicano K. Killer y el actual campeón mundial de la DWE Es quien arriega o pone en juego su faja el domingo 15 de mayo en el Coliseo Carlos Teo Cruz A partir de las 6 de la tarde, nada más y nada menos que frente a ese gran luchador boricua Carlitos Caribbean Cool, ya ustedes saben, eso es un gran resto que tiene este campeón mundial de la DWE Shanky Así que mi gente, vamos a ver este TVT de Restomanía 17, Impactomanía 17 de la DWE Adelante, nuestro señor director Noel, queremos también felicitar a nuestro nieto Esa abriguya que ustedes oyen es el cumpleaños, estamos grabando por aquí el TVT en el cumpleaños de él También, ahí les voy a mostrar una foto de ese joven promesa de la política Lo van a ver ahí con la colaboración de nuestro señor director Noel, el joven Junior de Jesús Candidato a diputado del PRD Adelante, nuestro señor director con el TVT de esta semana Adelante, nuestro señor director Noel, el joven Junior de la DWE El joven Junior de la DWE La Stephenüll, es un gran riquez Adelante, nuestro señor directorzil metrosgere Adelante, nuestro señor desde el interior de la DWE ¡Gracias! 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 Yankee sufriendo Yankee sufriendo Yankee sufriendo Yankee sufriendo Si señor Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y 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 ¿Qué tal familia? Te pedimos que nos ayudes y nos apoyes con una pequeña contribución para el desarrollo y desempeño de nuestro programa. Solo tienes que dirigirte al enlace que está en la descripción del video, seguir los pasos para luego poner la cantidad que Dios ha puesto en su corazón. Apóyanos para así cada día más, brindarte más contenido con mejor calidad. ¿Qué sabe usted de lucha y deportes con Teo Mota? Y Y Y Y Y Y Y Y Y